Te voy a dar 5 consejos que te ayudarán a ahorrar combustible. Número 1. Presión en las llantas. Aunque tú no lo creas, cuando andamos en la calle con las llantas a baja presión, estas no funcionan como deberían, ya que el carro le cuesta muchísimo avanzar y esto es válido solamente para aquellas personas que le gusta estar en todo terreno y este tipo de cosas, pero nosotros no, nosotros solamente queremos ahorrar combustible. Así que te recomiendo siempre revisar la presión de los neumáticos y llenarlos de aire de vez en cuando. Número 2. Sensor MAF. Te recomiendo limpiar bien el sensor MAF, hacerle su mantenimiento de vez en cuando, cuando se encuentra bastante sucio. Lo puedes hacer con limpiador de sensor MAF o con limpiador de carburadores, pero ten cuidado que en los carros más recientes no es recomendable utilizar limpiador de carburadores, ya que es muy fuerte y cada vez los sensores se hacen más sensibles. También debes limpiar el filtro de aire muy bien, puedes limpiarlo solamente soplándolo o, si tienes un poquito más de tiempo, con un compresor con aire comprimido. Número 3. Cambiar de marcha cuando nos toca avanzar. Aunque tú no lo creas, muchísima gente cambia de marcha y deja el clutch metido hasta el fondo con el freno o simplemente se quede en neutro o en drive, pero con el freno pisado. Esto es un error que comete mucha gente y que está mal si quieres ahorrar combustible. Para eso te digo que simplemente esperes que el carro que está delante de nosotros avance para nosotros poder avanzar y así ahorrar un poquito de combustible. Recuerda que todo va contando. Número 4. Realizar un buen mantenimiento en general. Para esto te recomiendo que de vez en cuando escanees el carro para saber dónde tienes deficiencias. Esto ayudará a hacerle el mantenimiento correcto a los sensores para que no generen exceso de carbón. Número 5. Quitarle peso al auto. Con esto no me refiero a que desvalijemos el carro, sino quitarle las cosas que de verdad no utilicemos y la dejemos en casa. Ya que cuando el auto pesa por demás, el motor necesita generar más potencia para que el carro se mueva a la velocidad que a nosotros nos gusta. Consumiendo así, más combustible. Y bueno, estos son los 5 consejos. Espero que lo pongas en práctica si de verdad quieres ahorrar combustible. Y nos vemos en la próxima.